hola buenas bienvenidos a esta directo hoy os traemos las mejores equipaciones de primera división comenzamos cuéntanos oscar maldini que nos has traído a estadio directo pues he traído las cinco camisetas con una historia que no os las vais a creer nadie sí y comenzamos con una muy parecida a la que tenemos aquí detrás porque es blanca y negra a rayas y no no es de castellón porque no está en primera división es la del levante unión deportiva la segunda equipación y porque es así no sé dímelo tú vamos a dejar por aquí arriba un vídeo para que la gente sepa porque el levante tiene una equipación negra y blanca pero como pista voy a decir que es por un club que tiene mucho que ver en la historia del levante nos quedamos nos quedamos así ¿qué nota le das? pues así viéndola viéndola así rapidín chancotea el castellón no 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 entre tú y yo no porque el equipo este que no puedo decir es más antiguo que el castellón a lo mejor el castellón puede que se copió de este equipo que no quiero decir y os lo vamos a recordar ahí arriba tenéis el enlace y sabréis el por qué de la equipación exactamente y ahora no nos movemos de valencia porque vamos a hablar no de la primera ni de la segunda ni de la tercera sino de las tres equipaciones del valencia así atención porque voy a resumir brevemente por qué los flores y las formas yo voy a decir lo que dice Puma y tú ahora luego dices lo que piensas la primera equipación es blanca con unos detalles un poquito extraños debido a la estructura de la lonja de valencia que ponemos una foto la segunda es naranja por las naranjas de valencia una fruta que es muy típica aquí y luego una tercera equipación que es una tono gris con una especie de pinceladas supuestamente en honor al mar mediterráneo que pasa por valencia esa es la teoría que dice Puma la teoría no son todos copias vale y si lo buscáis por internet las equipaciones de valencia ponemos fotos si quieres bueno si vamos a empezar a poner fotos de todas las copias como por ejemplo la de milán que dicen que es por la catedral de milán y se ve que la lonja de valencia la catedral de milán son iguales pues son la misma porque la camiseta son las mismas cuando le hicieron dijeron pues a sus catedrales la segunda equipación de un equipo que mira no sé ni pronunciarlo lo ponen de por aquí si quiero y es la segunda equipación y la lleva el portero la segunda equipación del valencia la lleva el portero de ese club si es verdad es verdad la de los hexágonos y creo que la llevan muchos equipos de hecho pero bueno pues el tercero el tercero es una equipación única sí que te voy a decir porque es la de la alavés un club que este año está de centenarios cumple cien años el glorioso del alavés y la equipación roja que muchos se preguntarán por qué porque es roja pues porque a finales de 680 este mismo club hizo una equipación una segunda equipación roja por motivos que si los conocéis los ponéis porque no hemos encontrado absolutamente nada pero conmemorando en el centenario esa equipación de finales de 80 han puesto una que para mí es muy bonita los que seáis de la alavés lo podéis dejar en comentarios y nos sacáis de esta gran duda que tenemos que por ahora va como le llaman a esa segunda equipación le llaman la del ajax por la forma vertical que tiene los colores de la equipación bueno pues la cuarta es del equipo recién ascendido a la primera división que es la sociedad deportiva huesca y lleva una cruz pero no una cruz no como este equipo que lleva una cruz no no lleva una cruz en toda la camiseta un momento un momento un momento no como esta cruz no como esta cruz pero sabes por qué porque esta cruz como tenemos en otro vídeo hablando de este equipo y dejaremos también por aquí arriba claro para que este domingo veis este vídeo porque podéis estar todos los días viendo vídeos esta cruz es la de la orden de cristo y de la que vamos a hablar ahora es la de san jorge que es la cruz que representa a la región y a la ciudad de huesca como otras de españa como por ejemplo barcelona que en el cubo de barcelona también está esa misma cruz y otras ciudades no solo de españa porque incluso en inglaterra esta cruz es bastante importante pues esta esta equipación es la cruz de san jorge en honor a san jorge coño el día del libro san jorge el día del libro san jorge pues en huesca también lo celebran primer año en comentarios decidme qué libros de fútbol os gustan más sí decímonos mejor dicho perfecto y ahora la última que no me no la menos importante y ahora la última que no la menos importante es la del betis la tercera equipación que no sé si algún día ya no ha jugado con ella que la vamos a poner en la foto porque fue presentada con una fue presentada con una foto en la cual la camiseta está sobre el agua como si se la habían tirado a un lago sí sí tiradísima que yo cuando la he visto he dicho vaya forma de presentar una camiseta que tirarla a un río o a un mar porque en la foto no se ve y hacer una foto pero cuando te digas significado entender por qué y es que esa línea que parece como si fuera una directo cardiograma de estos del hospital pues no es el recorrido que hace desde el nacimiento hasta la desembocadura el río guadalequivir porque el betis se llama betis porque al guadalequivir en la época del imperio romano se le llamaba baetis entonces han ido y han dicho vamos a hacer la tercera equipación gris pero claro una equipación gris es un poco aburrida pues le metemos ahí el recorrido del río claro que sí y para finalizarlo tiramos al agua le hacemos una foto y a ver qué tal le sientan a nuestros fans imagínate que te tiran la camiseta de tu equipo ahí claro no la gente cuando no se le ha significado diría una foto de la camiseta del betis tirarla al río a ver supongo que los del betis si que dirían ah mira qué curioso los que se conoce en el recorrido exacto del río pero aún así ahí tirar la camiseta no sé no lo sé esta es una camiseta de las que ha venido a hablar si alguien conoce alguna más extraña de la liga española que la ponga hay más extrañas por ejemplo la de barcelona que es en honor a chicles o algo porque ese color no es muy normal había unos es que no sé si existen aún eran unos chicles sabes cuáles te digo esos que mordías y saltaba de un liquidito no sé si es algo te digo como ácidos o algo así sí sí pero sabes que no me acuerdo creo que es en honor a ese chicle porque si no puede ser puede ser porque no es normal si conoces alguno pues poned en los comentarios para mí mi favorito atención de los que hemos dicho es el de alavés me parece una equipación que próximamente estaré aquí volviendo pero la segunda equipación se llama la roja la que es fea de cojones fea de cojones no es es especial es la del centenario de alavés un respeto hostia si es cierto bueno pues comentar que camiseta os ha parecido la mejor de las 5 y si hay alguna que no la hayamos sacado pues que nos digan oye os habéis olvidado de la segunda equipación de no sé quién mira más claro si os gusta este tipo de vídeos hacernoslo saber darle mucho apoyo y quizá quizá porque tenemos un montón de vídeos por hacer hagamos otro una parte 2 una parte 3 o de otra liga o de otra liga correcto pues lo dicho si os ha gustado que tienen que hacer darle un gran like y que compartan para que este vídeo llegue a más gente y pueda comentar más gente porque compartir es vivir y no te olvides de una cosa va lo hacemos los dos no te olvides de darle a la campanita y ahora si nos vemos y y y y y